con su permiso presidente a nombre de mis compañeros legisladores la senadora Mariana Gómez del Campo la senadora Laida Sanzores San Román la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa y el senador Zoe Robledo Aburto venimos a presentar este punto de acuerdo que tiene que ver con la posibilidad de que se crea una fiscalía especial que dé seguimiento a los delitos cometidos en contra de migrantes en nuestro país como ustedes saben el territorio mexicano experimenta una gran complejidad en los en los flujos migratorios de manera particular sabemos que el flujo de migratorios derivado de migrantes provenientes de Centroamérica que tiene como finalidad el llegar a Estados Unidos y que inicia nuestro país en el estado de Chiapas hasta la frontera norte en la zona llamada ruta del migrante experimenta esta población en constante flujo migratorio grandes riesgos de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración entre dos mil siete y dos mil diez llegaron ingresaron a nuestro país uno punto nueve millones de personas de 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 la zona sur y se estima que seiscientos setenta y cinco mil de estas personas entraron en forma irregular estos indocumentados son sin duda alguna los más vulnerables ante violaciones a sus derechos humanos cometidos especialmente por el crimen organizado pero también por la policía aprovechando la vulnerabilidad de los mismos los principales delitos que sufren eh estos migrantes son el robo el secuestro las extorsiones el abuso sexual la trata e incluso los homicidios de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estados como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Sonora y Baja California son las entidades de mayor riesgo de acuerdo también con Amnistía Internacional el secuestro es la es el principal delito que se registra en contra de estos migrantes de acuerdo también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre dos mil ocho entre septiembre de dos mil ocho y febrero de dos mil nueve se registró un número de secuestros de dos de nueve mil setecientos cincuenta y ocho entre abril de dos mil diez entre abril de dos mil diez y septiembre del mismo año la cantidad fue de once mil trescientos treinta y tres es decir más secuestros que los ocurridos entre dos mil seis y dos mil doce denunciados en nuestro país todos recordamos con tristeza y con indignación los hechos acontecidos en San Fernando Tamaulipas en dos mil diez en donde sicarios secuestraron a un grupo de migrantes que viajaban en camiones y que al resistirse los mismos a este secuestro setenta y dos de ellos fueron asesinados sólo hubo un sobreviviente tenemos también el dato que nos da Amnistía Internacional en donde de cada diez mujeres en estos flujos migratorios seis son abusadas sexualmente la organización internacional para las migraciones ha reportado ciento sesenta y dos casos ya documentados de trata de personas en estos flujos y hay otras organizaciones que reportan hasta siete mil casos de este tipo de delito por su parte también hay otras organizaciones que han venido levantando la voz organizaciones no gubernamentales en este tipo de violaciones a derechos humanos de estos migrantes en este país en nuestro país hay una ausencia de reglas precisas que permitan a los migrantes contar con un debido proceso y una representación legal sin costo algunos estados del país han venido regulando en sus legislaciones comisiones procuradurías fiscalías locales para proteger los derechos de los migrantes sin embargo estos esfuerzos no han sido del todo exitosos justamente por una falta de coordinación interinstitucional y también por la falta de una fiscalía especializada responsable de atender y sancionar estos estos delitos nosotros encontramos entre muchas otras disposiciones jurídicas por ejemplo el artículo once de la ley orgánica de la procuraduría general de la república que establece que para el desarrollo de las funciones de la procuraduría del ministerio público se contará con un sistema de especialización a través de unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada así como a la naturaleza complejidad e incidencia de delitos federales por su parte el artículo catorce de la ley orgánica de la pgr señala como una de las atribuciones del procurador el crear fiscalías especiales para conocimiento atención y persecución de delitos específicos que por por su trascendencia interés y características así lo ameriten y también el reglamento de la ley orgánica de la procuraduría general de la república de su artículo once establece que el procurador ejercerá de forma personal y no y no delegable el nombramiento de fiscales a excepción de la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales algunas otras legislaciones como la ley de víctimas la ley para erradicar y prevenir la trata de personas señalan atribuciones específicas a la procuraduría general de la república de lo anterior se desprende que de acuerdo con el marco normativo aplicable existe la posibilidad legal de que el procurador eh eh pueda garantizar el el adecuado desarrollo de sus funciones y las del ministerio público pueda constituir y nombrar a fiscalías especializadas para la atención del género de delitos como son los delitos migratorios es por ello que venimos y solicitamos a esta comisión permanente apruebe eh de urgente y obvia resolución este punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al procurador general de la república para que en el ámbito de sus atribuciones emita un acuerdo de creación de la fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos en contra de migrantes eh por por su atención muchas gracias es cuanto presidente